Hola, yo soy RigoToros23 y en esta ocasión les traigo un nuevo video El día de hoy les quiero compartir algunos ataques de Almualin Son ataques bastante elaborados, con rayos, mucha versatilidad Pues, solo como Almu sabe hacerlo, ¿no? Pero antes de empezar con los ataques Recordarles usar el código Rigo aquí en la tienda Solo es cosa de venir a ajustes Hacer dos simples pasos o tres No sé, escribir qué tanto tiempo les toma poner el código Rigo en la tienda Pues muy poco tiempo para lo mucho que me pueden ayudar Así que si lo pueden usar, se los agradezco bastante Y pues bueno, empezamos con los ataques de Almu Almu, pues bueno, mucha variedad de rayos, mucha variedad de ataques en esta liga Atacado también hasta con Mixto, con la Lung, con Dirigible, con Super Magos Pero en este caso quiero enfocarme en sus ataques con rayos Porque es una tropa, digo, es un hechizo Que en teoría, desde que dijeron que ya no iba a matar el castillo del clan Desde la última actualización Pues todos decían, no, bueno, pues los rayos ¿Para qué mejor los rayos? ¿Para qué maximizo los rayos? Pues se pueden seguir usando Se pueden seguir usando por eliminar catapultas, ballestas, torres infernales en este caso Que es lo único que no ha cambiado la cantidad de hechizos que ocupas para romper Bueno, la reina La reina te la eliminas con 7 Las infernos con 5 más terremoto Lo único que sí pues se había un poquito afectado en el tema de eliminar En lo que era eliminar catapultas y ballestas Que ahora ocupas 6 rayos y un terremoto Ocupas un espacio de hechizo más Pero pues bueno, en este caso, vean ahí el funnel que le hace Utiliza los rayos, más que nada Ahora mismo, este es el uso que se le da a los rayos ahora Eliminarte ciertas defensas y hacer un funnel en tu ataque Aquí lo que hizo, pues bueno Se eliminó el inferno Le quitó ese inferno el único que le iba a reventar a su rey, a su reina Y metió a los reyes hasta el centro de la aldea Los acompañó ahí con golem de hielo, con cazadoras Porque pues tenía ahí la reina enemiga Tenía la luchadora enemiga Tenía a los 3 reyes ahí enemigos juntitos Pues mete una incursión con los reyes Se la elimina y vean lo que le queda de aldea Aquí luego otro detalle pues muy importante durante el ataque Es que se iba a enfrentar al castillo del clan en el fly No podía tirar su sentinela tan rápido Porque si salían cazadoras pues iban a ignorar las tropas Iban a ir a matarle el sentinela Justo ya cuando ve que están bien en el rango del veneno Cuando ya están a punto de morir esas cazadoras Puede tirar el sentinela Y pues bueno, como es una aldea anti 2 Tiene el ayuntamiento ahí bien protegido Así que toca asegurarlo con ese dirigible Vean aquí, buena habilidad del sentinela Hace inmunes a todos los globos Se come un tornado pues un poco molesto Pero como el dirigible no está recibiendo daño No le salieron minas Solo tiene que matar ese ayuntamiento Pues con esa congelación le termina dando de sobra Y aquí vean esa congelación también milimétrica Porque hombre, que le queda de peligro Una sola catapulta Que ahí pues bueno, congela el primer golpe Que pudo haber dado Y ahora pues si le va a reventar mucho los globos Pero solo le queda eso de peligro Y son demasiados globos No le va a dar abasto esa catapulta Para matar todo lo que le queda del ataque Y pues bueno, con esto Almo consigue el pleno en el día número 1 de liga Pues tremendo, tremendo ataque Van a ver este ataque Pues bueno, que ha sido rayos con la lune Como si fuera un zap la lune Pues de hace unas cuantas semanas Pero pues en este caso sin matar el castillo del clan Estuvo bueno el ataque del alumno Pero y si ahora vemos un ataque de dragones Este ataque pues igual En este caso vean lo que les decía Ahora ocupas 6 rayos Y un terremoto para matarte esa Pues para matarte esa Esta torre Se me ve el nombre Para matarte esa catapulta Pero vean aquí Se ha eliminado este compartimento por completo Le queda esa torre que está a un soplido O sea le sopla una arquerita Y termina tomando esa torre de mago Que es lo que hizo pues Con los rayos buscó el funnel El ataque anterior hizo el funnel Para meter su incursión de reyes En este caso es el funnel A ese compartimento Para darle acceso a su incursión de dragones Para meter ahí todo el fuerte De su ataque con dragones Directos hacia ese ayuntamiento Vean también la facilidad Que se eliminó un antihéreo con los rayos Y luego el otro antihéreo Está muy cerquita del ayuntamiento Casi siempre se suele hacer esto A congelar el ayuntamiento Para que pues no Que no te destruya mucho los dragones Y en este caso pues bueno Le saca mucho provecho a las congelaciones ¿Por qué? Porque congela primero un antihéreo Y luego la torre infernal Para dar la habilidad en este momento En el momento preciso Da una muy buena habilidad el sentinela Y ahora mismo pues bueno Se guarda un baby dragon Para terminar de hacer el funnel por allá Vean allá arriba Vean los tres flancos a la vez Van los dragones avanzando por el centro Mientras va tirando su reyes Por el lateral de acá abajo Con un super rompemuro Para matarse a ese inferno Apoyar bastante a la luchadora Toda esta zona Y por arriba a la vez También iba tirando a la luchadora Frente a un inferno En un único objetivo Con una congelación O sea Almu Almu la verdad es que domina Todos los ejércitos Y si no me creen Vean esto O sea Dragones La luna Van a ver ahorita el siguiente ataque Que seguramente les traerá Algunos recuerdos Y pues bueno Aquí Que le quedaba a la reina Vean ahí La reina le apoya a matar Esa última Pues torre de mago La arquera Los dragones van Y van a matar Ese último antihéreo Y pues también En este ataque Que es lo que hizo Pues vean Con los rayos Hizo un buen funnel Se eliminó el antihéreo El antihéreo es muy clave En los dragones Sobre todo Si no dejas que te golpee Pues Los neutralizas bien Uno se eliminó con rayos El antihéreo de arriba Se lo eliminó Con su luchadora El antihéreo que estaba En el ayuntamiento Lo estuvo neutralizando Con congelaciones Y pues el último antihéreo Ya no tenía nada que hacer Venían demasiadas tropas Y así es como se reventó Esta aldea Almualín Vean todos estos detallitos El por qué va con esta tropa Y no va con otro ejército O sea Todo lo Almu lo tiene muy bien planeado Y hablando De cosas muy bien planeadas Vean esto Vean Este ataque Lleva lanzatroncos Lleva 40 Montapuercos Rayos nuevamente O sea Es que Almu Almu en serio O sea No solo en Ayuntamiento 13 Sino que en Ayuntamiento 12 Se acuerdan El típico Drabatmoalín Por los bats Que se llevó a meter En un torneo presencial Almu en verdad Tiene Mucho ingenio A la hora de hacer ataques Y sobre todo esto Que me gusta mucho De Almu Que los funnel O sea Él se planea mucho Le toma Su tiempo Le dedica bastante tiempo A pensar bien Cómo hacer el funnel Todo esto Usa mucho No sé si lo han notado Pero usa muchos Bowlers Cada y siempre Cuando hace funnel Suele ver mucho Que si lo antihéreo Está a rango de bowler Todos estos detalles Almu los suele tener Muy contemplados Y en este caso A ver Entra por un flanco En el que hay Tres compartimentos Muy grandes Uno se lo eliminó Con los rayos Nuevamente Con seis rayitos Y terremotos Se eliminó la catapulta El compartimento De arriba Se lo elimina Con la luchadora O esa era la intención Ahí se quedó Un poquito Un poquito corto Y pues bueno Entra por el centro Con tres golems de hielo Un carrito Un lanzatroncos Con tres golems de hielo En el que iba su reina Detrás El lanzatroncos Hizo un destrozo Tremendo Su rey Su rey pues Terminó muriendo Pero vean aquí La reina Le va a dar Para matar ese inferno Sobre todo Que era lo que él buscaba Y ya no tiene luchadora Vean esto también Ya no tiene luchadora Para cerrar este ataque Que le queda de peligro Pues el ayuntamiento Obviamente lo termina congelando Le queda una curación Que la debe dar En un momento Muy muy clave Y aquí pues La reina termina destrozando Vean que no se pone nervioso No terminó tirando Todos los montapuercos De golpe va tirando Apoyando por todos los laterales Por si van saliendo teslas Por si va necesitando Un poquito de Pues de funnel En este caso Y aquí Tiene que tirar la curación En esta zona Porque está ya Los montapuercos Muy debilitados Se va a terminar comiendo Esa torre bombardera Pero bueno Va muy bien el ataque Le queda una congelación Y pues Al haberse le dividido Los montapuercos En dos grupos muy grandes Pues Si unos comen Se comen la bomba Del daño de muerte De la torre bombardera Pero va el otro Bastante enteros de vida Porque hubo una curación Muy bien tirada En el momento clave Y aquí a ver Congela esa catapulta En las primeras instancias Va a recibir un poco de daño Si vean ahí La cantidad de daño Que recibió De esa catapulta Pero al final Pues bueno Se la terminó dejando Para el final Lo que no hizo su luchador Al inicio Lo terminan haciendo Lo terminan haciendo Sus montapuercos Al final hay Tres montapuercos Con vida En ese último momento Y con esto Almo se consigue Otro plenazo Y por qué no Despedir este video Con otro atacazo De la luna En este caso Cinco rayos Igual que el primer ataque Y es que De locos El destrozo Que se ha terminado Marcando en esta aldea Vean aquí Empieza con eso Con esa torre infernal Eliminándose La de la torre Amado con cinco rayitos Debilita con terremoto La zona de allá arriba Y vean Ya se va planeando El funnel Lleva otra vez Lanza troncos Una máquina ha sido Que a ver De mi equipo De gente cercana Amigos que tengo La persona La que más le he visto Sacarle provecho A esta máquina Ha sido al molín O sea le tiene Una fe tremenda Y se marca unos ataques Muy buenos Unas incursiones de reyes Muy fuertes Y en este caso Le saca el máximo provecho Pues no solo A la máquina Sino que también A todas sus tropas En general A sus reyes Sobre todo Y pues bueno Ya que están aquí Viendo este video Y han llegado hasta esta parte Le recomiendo muchísimo Que vayan Por lo menos Le vayan Y le den ahí Un pequeño Me gusta Un follow Al molina En twitter Dejo ahí abajo Sus redes sociales Voy a dejar su canal De youtube Que de repente Comparte algún ataque A ver si se anima A subirlo de manera Más constante Pues bueno Tienen su twitter También en la descripción Primeros links De la descripción Continuando con el ataque Vean la mitad De la aldea Que ya está Está eliminada Viene la luchadora Todavía apoyando Vean ahí que La luchadora enemiga La termina matando Ahí apoyando Con una cazadora Llevaba una cazadora También para apoyar A eliminar La reina enemiga Tremendo Tremendo el valor Y las tropas Que ha invertido En esta incursión Y donde están Las ballestas Solo quedó Una ballesta en aire En esta zona de arriba Le queda en la aldea Tres antihéreos Si pero no son antihéreos O sea dirás Bueno Tres antihéreos Para la zona final Ve con un ataque terrestre Pues no del todo Porque vean El camino es muy cortito Van a tanquear muy bien Esos sabuesos Y los globos Tampoco tienen que hacer Un recorrido muy grande Además de que Los antihéreos Los puedes congelar A la par que el ayuntamiento En este caso también vean Congela la torre infernal A la par del antihéreo Y así el sabueso Termina tanqueando Todavía aún más Y aquí pues no Le queda otra congelación Le queda ahí el fly Por cerrar en el ayuntamiento No le quedaba ya Nada de aldea Para el fly La incursión ha sido Increíble, brutal Y pues en este caso Se deje sin Esa kill son Esos teslas para el final Pero bueno No había manera De que este jugador El jugador güe Frenara al molín Con este atacazo Decirme Decirme Que les han parecido Estos cuatro ataques Que les he compartido Decirme cuál ha sido Su favorito A mí el que más me ha gustado Ha sido este último Por todo lo que Se llevó con los reyes Los metió hasta el centro Encima le terminó La reina dando Para matar el sabueso Aunque no quedara Ningún cachorrito con vida O sea Se ha llevado media aldea ¿Qué dirigibles Con Con super magos Invisibilidades Para quitarte media aldea? No Almu con rayitos Y sus reyes Lo termina consiguiendo Así que Pues nada Hasta aquí el video Del día de hoy Suscribirse al canal Si no están suscritos Les recuerdo también Pues seguirme en mi canal De Twitch Que por allá hago directos Prácticamente todos los días Y pues poco más que decir Si les quiere mucho Usar el código RIGO Por favor Hasta aquí el video Del día de hoy Yo me despido Nos vemos Nos vemos